Platícanos, ¿cuántos alumnos regresan a clases en esa región? Pues mira, es muy importante el dato, tenemos hoy en la región de Zacatlán 10 municipios, cerca de 50 mil alumnos, casi 4 mil maestros, 30 mil padres de familia, que hoy como comunidad educativa, pues iniciando este año, también reiniciando las clases y yo creo que eso trae como ánimo, sobre todo como motivación para todos, el seguir por el camino en el que Puebla hoy se encuentra. Y lo digo así porque afortunadamente se dieron a conocer los resultados de la prueba Planea y es altamente orgulloso decirlo así. En Puebla tenemos el mejor estado en avance educativo, ahí están los resultados. Como lo dice el gobernador, hay muchas cosas que hacer, pero sin embargo hay que destacar que lo que se ha hecho, se ha hecho muy bien y aquí incluyo mucho a los padres de familia, a los maestros, el reconocimiento a los maestros, porque tenemos prácticamente el primer lugar en avance educativo en los tres niveles.